Un video publicado en la versión del periódico virtual La Cuarta en la madrugada después del partido de la Selección Colombia contra Chile, muestra el momento en que varios futbolistas colombianos salen de un reconocido club nocturno de la ciudad de Santiago. Entre los jugadores se encontraban Farid Mondragón, Mario Yepes y Dorlan Pavón, quienes fueron abordados por los camarógrafos locales. Uno de los jugadores le reclamó al periodista diciendo ¿Vos no tenés familia, esposa o hijos? A lo que el periodista responde sí. Y entonces los jugadores contestan, nosotros también. El club llamado Platinum, según su página web, es un lugar donde trabajan 130 mujeres a quienes califican como acompañantes finamente seleccionadas. Cuenta con cuatro salas VIP privadas, servicio de limusinas, exclusivo restaurante, tarimas y show durante toda la noche. El sitio se presenta con el eslogan de las mejores mujeres de Sudamérica para acompañarlo. En los medios de comunicación chilenos ya se titulan noticias como el cuarto gol de Colombia en el Platinum.